hola gente sean bienvenidos a un nuevo episodio de nvc de noticias geek comentándole siempre lo mejor del mundo de los videojuegos del cine series animación y todo lo que te gusta del mundo geek pero antes de comenzar no olviden suscribirse a nuestra página de youtube síguenos en facebook regalanos un like déjanos tu comentario y comparte nuestros vídeos con tus amigos y ante todo síguenos en las redes sociales como muchos sabrán kimetsu no yaiba también conocida como demon slayer es una de las series de anime más populares del momento sobrepasando una audiencia a series como one piece finalizado el arco de la última temporada que correspondía al entrenamiento de los pilares se confirman tres largometrajes que adaptará el arco de la fortaleza infinita crunchyroll anunció que ha adquirido los derechos y que estrenará esta serie de películas en occidente cabe mencionar que hasta el momento sólo se ha confirmado que las tres películas abarcarán el arco del castillo infinito y aún no se tiene presente si también tendrá en cuenta el arco final que es cuenta regresiva hacia el amanecer la cual abarca un total de 22 capítulos del manga kimetsu no yaiba es uno de los mangas más vendidos de la historia del medio y una saga que ha roto todos los récords en cine y televisión cuéntanos a ti qué te parece este cambio te gustaría que saliera más bien como serie o te parece genial que al final sea una trilogía de películas cuéntanos en la caja de comentarios siguiendo que las buenas noticias del anime durante el evento anime expo 2024 se reveló el primer vídeo promocional para la tercera y última temporada de la adaptación al anime del manga fire force también conocido en japón como en el no show butai se confirma que esta tercera temporada será dividida en dos partes y que éstas se estrenarán en abril y junio del 2025 y la segunda parte en enero y marzo de 2026 concluyendo así el proyecto de adaptación al parecer from software al lado de hidetaka miyasaki están buscando una productora que pueda hacer una película o serie de elden ring lanzado en 2022 el videojuego de from software y publicado por bandai nanko entertainment se ha convertido en un enorme éxito de ventas por lo que no sería para nada una sorpresa que llegará a la gran pantalla una historia interesante atrapante y que ha recibido elogios por parte de los jugadores y la crítica al igual que el diseño general del juego y la jugabilidad que fue desarrollado por el legendario hidataka miyasaki con el autor de game of thrones colaborando principalmente en la trama de éste considerando el éxito que han tenido las producciones basadas en las historias de george r martin sumado a la popularidad del videojuego se busca una productora que lleve este impresionante videojuego a la gran pantalla muy bien y siguiendo con la parte terrorífica warner bros confirma una cuarta y última película del conjuro que se estrenará el 5 de septiembre de 2025 el próximo largometraje será el capítulo final de la saga principal y cerrará el arco de los investigadores paranormales ed y lorraine warren interpretados por patrick wilson y vera farmiga esta película conocida por ahora como el conjuro 4 el último rito estará dirigida por michael chávez quien estuvo al frente de la tercera película del conjuro y también dirigió la secuela de la monja la franquicia al conjuro es una de las propiedades dentro del género del terror más populares y rentables que ha existido durante esta década desde sus inicios en el año 2013 la saga cinematográfica creada por el director james wan ha dado lugar a un total de tres películas principales y siete películas de spin off que muestran este increíble y terrorífico universo e inclusive se habla de una futura serie de televisión que verá la luz a través de la plataforma de streaming max hasta el momento no se sabe nada acerca de la trama de la película pero siendo el cierre de este terrorífico universo del conjuro esperamos que esté en todo lo alto la esperada secuela de no body la película de acción protagonizada por voto de en kirk finalmente tiene fecha de estreno universal pictures ha confirmado que la continuación del éxito de 2021 llegarán los cines el 15 de agosto de 2025 ahora los fans esperan que la secuela mantenga el mismo nivel de intensidad y emoción que caracterizó a la original universal pictures ha comenzado a dar pistas sobre lo que los espectadores pueden esperar haciendo público el contrato de voto de en kirk para esta nueva etapa de la saga no body no body es una interesante e hilarante película de acción que salió en el año 2021 y que si aún no te la has visto la puedes encontrar en el catálogo de netflix en una impresionante hazaña cinematográfica intensamente dos se ha convertido en un fenómeno mundial en taquilla ya que la nueva producción de disney pixar ha roto un récord de recaudación siendo la primera película de 2024 en superar el billón de dólares cabe destacar que intensamente dos logró superar esta marca en sólo dos semanas desde su estreno en apenas 19 días la secuela animada había acumulado 469.3 millones de dólares en norteamérica y 545.5 millones de dólares a nivel internacional alcanzando así un total global de mil 15 millones de dólares con este acontecimiento intensamente dos entra el exclusivo grupo de 11 películas animadas que han superado los mil millones de dólares en taquilla de las cuales ocho son de disney disney debe estar súper contento con estos resultados y al parecer va a seguir en buena racha porque otra película del estudio de disney y marvel estudios que parece también va a llegar y posiblemente superar el billón de dólares es deadpool 3 a sólo una semana para su llegada a los cines deadpool 3 conocida como deadpool and wolverine se perfila como un gran éxito en taquilla las proyecciones iniciales apuntan a un fin de semana de estreno potencialmente récord para la primera película con clasificación r del UCM para los que no saben que es clasificación r es sólo para adultos o mayores de 18 años que sería lo mismo esto no sólo la convertiría en la película con mejor estreno de 2024 hasta el momento sino que también sería el mayor lanzamiento de todos los tiempos para un título con clasificación r superando el récord que aún ostenta la primera película de deput que recaudó 133.7 millones de dólares en su estreno nacional en el año 2016 la película de deput 3 se estrena el próximo 25 de julio y sin dejar de hablar de marvel estudios esta semana se los mostró el primer tráiler de la serie para disney plus de agatha all alone o agatha en todas partes la historia esta nueva producción comienza después de la segunda película de doctor strange en el multiverso de la locura en el tráiler se ve a agatha como una detective que investiga el hacker de wanda hasta que alguien irrumpe su cotidianidad y la hace recordar quién es en realidad agatha desatará el caos formando su propio grupo de brujas y hechicería para recuperar todo su poder hay que recordar que al final de wanda vision la bruja escarlata y agatha tienen una pelea en la que wanda termina atrapando a agatha en una realidad paralela y convirtiéndola de forma permanente en agnes dejándole así sus poderes agatha en todas partes llegará a disney plus como parte de la fase 5 del ucm con los dos primeros episodios el 18 de septiembre de 2024 el resto de episodios se irán estrenando parcialmente hasta llegar a halloween y sin dejar de hablar de marvel estudios también tuvimos el estreno de capitán américa brave new world en el tráiler nos muestran a harrison ford que era el general thunderbolt ross quien ahora es el presidente de los estados unidos y le hace una propuesta san que no podrá rechazar cabe resaltar que el actor william hort quien hacía este icónico personaje falleció en el año 2022 debido a un cáncer terminal se nos muestra giancarlo expósito como villano de la película en grandes tomas de acción siendo opositor a las ideas del presidente al final del tráiler se confirma la llegada de un personaje mítico al ucm que los fans venían pidiendo desde hace ya un buen tiempo esta nueva película promete llevar a los fans a un viaje lleno de acción conspiraciones y un profundo cambio en la dinámica de los personajes capitán américa brave new world se estrena el 14 de febrero de 2025 muy bien gente con esto terminamos por el día de hoy espero les haya gustado no olviden regalarme un comentario dejarme un like y compartir el vídeo que esa forma me ayudas bastante nos vemos el otro fin de semana con otra emisión de nvc de noticias geek hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!